Llegó a Cancún en 1985 e ingresó a novedades de Quintana Roo. Lorenzo Pacheco le dio las primeras lecciones de periodismo para salir a la calle, pero primero ejerció como cablista, esquemadora y así fue ascendiendo hasta llegar a reportera. Ejerció un periodismo muy diferente al actual, las autoridades resolvían los problemas denunciados por la sociedad a través de los medios de comunicación y ella apoyaba con su labor reportería. Ante la carencia de reporteros contribuyó en la formación de varios como Tony Salmerón, Elisa Rodríguez, Marlene Hernández, entre otros. Fanny Cruz con huella en el periodismo en Cancún. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Un saludo desde el Caribe Mexicano. La historia de Cancún la han escrito hombres y mujeres con pasión y adicción a las letras. Hoy en el estudio tengo una persona que ejerció el periodismo durante casi una década. Inició como cablista en el Novedades de Quintana Roo y terminó como jefa de información en el diario de Quintana Roo en la zona norte. Fue corresponsal del Heraldo de México, Fanny Cruz Aguilar. Gracias Fanny por acompañarme. Pues muchísimas gracias a ti por este esfuerzo que estás haciendo. Es muy interesante lo que estás llevando a cabo de recuperar la historia de Cancún. Me parece estupendo, estupenda labor que esta idea tan maravillosa pues la hayas concretado tú. Gracias por tus palabras Fanny. El año 1985 te toca ingresar al Novedades. ¿Cómo ingresas al Novedades? Bueno, yo vine a Cancún y ingresé en el Novedades gracias a la invitación cordial que me hizo una gran amiga que es Rita Pacheco, hija del gran periodista Lorenzo Pacheco, quien a su lado, él me enseñó las primeras lecciones de periodismo que yo tuve en la vida. Él me formó como periodista, como reportera más bien, en Novedades de Quintana Roo en la época en que fue el director de ese periódico. ¿A quiénes conocías en el gremio? ¿Quiénes eran los que hacían periodismo en aquel entonces? Bueno, de inicio yo no fui reportera, yo comencé como tablista corrigiendo notas de lo que eran las agencias de noticias. Posteriormente y después de un periodo que el director consideró razonable, pues fui esquemadora de enseñar las páginas del periódico. Y de ahí fui poco a poco involucrándome y al mismo tiempo me fueron enseñando lo que era la redacción de tipo noticioso. La diferencia que hay entre una noticia, una información, una nota de sociales, política, etcétera, o policiaca. Ya cuando yo creo que el director consideró conveniente, pues me pidió que reporteara y ahí comencé esa labor de reportera. Y en esa época pues éramos pues básicamente tres reporteros los que habíamos casi siempre para todos lados. Era Nicolás Durán de la Sierra y Eugenio Diosdado, que éramos, había un evento y seguro estábamos los tres, ¿sí? En diferentes aspectos, cada quien colaboraba para diferentes medios. Fuera de ese periódico, porque en esa época nada más estaba el Novedades de Quintana Roo y la corresponsalía del diario de Yucatán. No existía más, ah, no, sí, claro que sí, estoy olvidándome del periódico del diario del Caribe, que era un periódico muy pequeño, de pocas hojas, pero que pues era muy local y daban notas muy locales. Entonces fue lo mismo, tenía su cierto público aquí en la ciudad de Cancún. En casi todas las oportunidades que he tenido de ver la formación de reporteros en las redacciones, casi siempre empiezan en la calle, en la sección policía. ¿A ti te tocó comenzar en eso? No, yo nunca estuve en la nota policíaca. A mí me tocó casi directo realizar periodismo, pero el reporteo, como se dice coloquialmente, directamente en la sección política o en sociedad, o decir, en la comunidad. En esa época, pues todavía se hacía un periodismo muy diferente al que se hace actualmente. Todavía Cancún, como era muy pequeñito, como había mucho por hacer y mucha tela de dónde cortar, pues se podía hacer un periodismo de comunidad, de denuncia, un periodismo de denuncia. En esa época, pues nosotros todavía podíamos denunciar las calles, los desbaldíos, las zonas rojas, y el ayuntamiento o las autoridades nos hacían caso y tomaban muy en cuenta lo que nosotros denunciábamos a través de los periódicos. Y eso, como periodistas, es una labor que te marca toda la vida, porque es ayudar a los demás. Y eso era lo que a mí me movía mucho y me entusiasmó mucho el periodismo por lo que uno podía hacer por los demás, por lo que tu granito de nena contaba para ayudar a la sociedad. Te dejaba una gran satisfacción como persona, como ser humano, haber contribuido con la sociedad. Así es, es correcto. En esa época, la ciudad, pues era muy chiquita, era una ciudad que llegaba, bueno, ya no me acuerdo ahorita cómo son las supermanzanas, pero estamos hablando que del mercado de la 28 hasta dos supermanzanas más, hasta ahí llegaba la ciudad de Cancún. Y de la López Portillo hasta como unas 10 cuadras, hasta ahí llegaba la ciudad. Ya no había más. Entonces, el crecimiento que fue tan acelerado de Cancún, en aquella época el crecimiento de Cancún era del 20% anual. Entonces, era muy vertiginoso todo el crecimiento que se estaba dando, el boom que se estaba dando como zona turística. Eso hizo que, pues, se cometeran muchos, se creciera la ciudad de manera que no se pudo controlar adecuadamente. Se desbordó el crecimiento. Se desbordó el crecimiento. Fanny, aparte, el novedad es de Quintana Roo, ¿también trabajas en el diario Quintana Roo, en el sistema quintanarroense? Es correcto, sí, trabajé más o menos como en 1989, entré al sistema quintanarroense de comunicación social en radio y televisión. Yo reporteaba para la radio y la televisión del sistema. ¿Due usted la suerte o el privilegio de formar a reporteros? Claro, ya una vez que terminó mi labor en el Novedades de Quintana Roo, yo, pues, fue invitada a colaborar en el diario cuando inició, cuando abrió sus puertas el diario de Quintana Roo, a través de una gran amiga que, pues, ya no se encuentra con nosotros. Ella me invitó a trabajar como reportera y ahí terminé como jefe de información. Casi, casi desde un inicio fui jefe de información en ese periódico, casi ocho años estuve ahí como jefe de información. Y me tocó la fortuna de formar, pues, reporteros, porque en esa época, pues, nadie se quería venir a vivir a Cancún. Era una cena carísima y donde no había ni siquiera supermercados. O sea, el único supermercado que había en esa época era el San Francisco y era un supermercado, nada más. Era el supermercado. El que estaba al lado, por el Palacio Municipal, ¿no? Por el Palacio Municipal. ¿Qué reporteros, con quiénes reporteros trabajaste en ese momento? ¿Quiénes estaban bajo tu coordinación? En ese momento, bueno, cuando yo ingresé al diario de Quintana Roo y estuve como jefe de información, en esa época ya estaban ahí reporteros como Emilio Carrasco, Raciel Román, Javier Ugalde, entre otros. Y después, pues, la carencia de elementos para poder ampliarnos, pues, no había. Entonces, se tenían que formar. Se tenían que formar nuevos reporteros, nuevos periodistas. Y así fue como a la casa de esta editora, a esta casa editora llegaron Elisa Rodríguez, Marlene Hernández, Gabriela Silveira, Carlos Ugalde. Tony Salmerón. Tony Salmerón, desde luego. Tony Salmerón. Y nosotros, en esa época, trabajábamos con una máquina de escribir, de esas de teclado todavía, de esas que tenías que tundir a las teclas. No había computadoras en esa época, entonces. ¿Cómo mandaban la información a Chetumala? ¿La famosa valija? Esa era una cosa tremenda, pero la gran tecnología que había en esa época fue el descubrimiento del fax, primero, antes que nada. Nosotros mandábamos las noticias o las notas periodísticas por fax. Y las fotografías las mandábamos por valija en la camioneta, que diariamente iba y venía porque traía el periódico que se editaba en la ciudad de Chetumal, en día de Quintanerro se editaba en Chetumal, y todos los días viajaba a Cancún y, bueno, a toda la riviera para repartir el periódico que se editaba diariamente. Y entonces, de regreso, pues, ya se regresaban la noche y a esa hora, pues, se mandaban todas las fotografías del día y todo, todo era, pues, una situación realmente compleja de carencias de tecnología, pero se resolvía. Claro. Al final del día, el periódico, bueno, sí llegaba tarde en comparación con el Novedades, que era nuestra principal competencia en ese entonces, el Novedades salía a las 4 o 5 en la mañana y el día de Quintana Roo, llegaba a las 5 o 6, entonces, pues, nos ganaban por tiempo y oportunidad a veces la plaza. Sin embargo, dimos buena competencia, dimos buena competencia porque a pesar de eso les robamos muchos mercados a las Novedades. gracias al equipo de reporteros que en esa época teníamos, gente muy, muy valiosa, gente muy entregada, muy, con mucho entusiasmo. Entonces, fue tan bonito convivir y formar a toda esta generación de periodistas que tengo entendido a la fecha siguen estando activos y, no sabes qué gusto me da haber puesto un granito de arena porque realmente es, a ellos les corresponde su triunfo personal, a ellos les corresponde decir, yo lo hice, yo hice, yo luché y lo logré, ¿no? A ellos les corresponde ese, ese, levantar esa copa, vaya, de triunfo, de celebración. Fanny Cruz tiene historia en Cancún. Eres una de las primeras personas que fundó como una agencia de información, ¿no? Sí, ya mucho, mucho más adelante, ya casi al final de mi carrera o de mi permanencia en esta ciudad, decidí hacer una empresa personal en donde, pues, hiciera, distribuyera, fuera yo como el contacto entre la sociedad empresarial y el periodista porque en esa época había un abismo entre los periodistas, los medios de comunicación y las empresas hoteleras y de agencias de viaje. Ellos, por ser esta una zona turística, un polo turístico, pues, generan por sí solos la información preponderante en los medios de comunicación, llámense escritos o electrónicos, ellos generan esa información y entonces nosotros requeríamos de esa información y son personas que casi nunca los podíamos contactar porque siempre estaban viajando por todo el mundo, promoviendo Cancún, etc. Un día platicando con el señor Antonio Abdog, que hace muchísimos años fue presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cancún, pues, propuse que yo les hacía ese enlace, porque, bueno, pregunté primero por qué motivos no nos permitían entrevistarles, porque no nos concedían entrevistas, ¿no? Y ellos decían que, pues, porque la prensa nos ataca, nos ataca mucho, todos los días hay notas en donde nos atacan y yo les dije, bueno, y se han puesto a pensar por qué los atacan, no, no sé qué tienen los periodistas o qué tenemos en contra de ellos. Le digo, es que ustedes no generan la información que nosotros requerimos. Entonces, platicando y rompiendo un poco el hielo con ellos, yo les dije, bueno, pues, vamos a hacer un vínculo y de esta manera rompemos esto. Ustedes me generan la información porque lo que ellos no querían era sentar a varias personas y que todo el mundo los atacara, porque en esa época no necesitaban, ahora sí necesitan de los medios, porque Cancún, como bien leí por ahí recientemente a Javier Ugalde, Cancún no volvió a ser el mismo después del Gilberto. Después del Gilberto, Cancún cayó en una situación muy diferente a antes del Gilberto, en donde no tenían que promoverse, tenían la posibilidad de escoger qué turismo querían para Cancún, el turismo más caro, más selectivo, más exclusivo, en donde el que quiera venir a Cancún, que pague, que pague lo que nosotros decimos. Ese era el turismo que había antes, después del Gilberto, vengan cualquiera que sea, pero vengan. Esa era la temática y es la temática de ahora. Te tocó vivir en el 88 Gilberto, ¿cómo lo viviste como periodista? Bueno, precisamente como periodista en ese momento yo tomé un descanso porque yo enfermé, déjame decirte que enfermé de anemia, de tanto trabajo que yo tenía. Yo vivía súper estresada, yo vivía para el periódico. Yo de las 8 hasta las 11 de la noche era mi vida periodística y en esa época quien era mi jefe, mi director general del periódico, don José Pereira, me dijo, Fanny, tú estás muy agotada y si quieres vacaciones, te las damos y te las damos y por favor tómate un tiempo porque sí, estaba sumamente estresada. Casualmente en ese periodo donde cayó, que fue en septiembre, yo tomé vacaciones y estaba de vacaciones en mi casa cuando sucedió eso. Sin embargo, pues ya sabes, uno como periodista nunca puede dejar de serlo y yo estaba ahí en la casa editora coordinando y haciendo, pero desde luego yo estaba en ese momento de vacaciones. Pero era el primer huracán que vivimos como cancunenses, el primer huracán impresionante. Cuando lo vimos en la televisión de la Ciudad de México, el tamaño de ese huracán, te lo juro que hasta a mí me temblaron las piernas. Dije yo, ¿eso viene para Cancún? No puede ser, o sea, nos va a acabar, nos va a matar, que va a desaparecer la costa yucateca, ¿no? Pues nos recomendaban poner este triplice en las ventanas, etcétera. Yo vivía exactamente enfrente del ayuntamiento de Benito Juárez y entonces teníamos unos cristales que abarcaban la mitad de la pared y entonces, ¿a quién nos va a llevar? Y vamos, yo me imaginaba una cosa así como los tornados, ¿no? Pero sí teníamos mucho miedo y era un pánico general, no solamente de unas personas, sino un pánico general en la ciudad. La gente corría, iba acá, para allá, antes de que llegara a pisar tierra el ciclón. Y entonces, conforme fue avanzando, las noticias eran cada vez más catastróficas. Y viene con vientos de 200 kilómetros por hora y las ráfagas hasta de 300 y tanto y es un ciclón asesino y quién sabe cuánto. Y entonces, imagínate tú cómo estábamos en ese momento temblando, no sabíamos qué esperar porque nadie, muy pocas personas tenían la experiencia de haber vivido un huracán de ese nivel, más que los chetomaleños con el Yanet, ¿verdad? El cual los devastó. Entonces, yo creo que ellos también tenían muchísimo miedo, como les había ido anteriormente. La gran fortuna del ciclón Gilberto es que tan fuertes eran los vientos que las lluvias o el agua que traía consigo las nubes no alcanzaron a tocar el nivel de tierra. O sea, los levantó, los llevó, no llovió en ese momento y eso para nosotros fue una fortuna. Si no, Cancún hubiera sido peor el desastre que hubiéramos vivido. Nada más nos tocó el viento. Nacimos para servir informando a la gente. Aquí lo que nos tocó vivir fue también cosas muy curiosas como ver barcos en la playa, barcos de gran eslora, de gran calado, de mucha altura, varados en la playa. Era uno que yo había chocado contra un hotel, estaba incrustado en el hotel, un barco. Entonces, cosas tan curiosas como eso, que el agua pasó de lado a lado de la isla de Cancún y llegó a la laguna Nechuptera. Pero con todo y eso, el desastre se pudo solventar, se pudo resolver. Pero sí, sí fue algo muy curioso para quienes lo vivimos. ¿Podría decirse que Cancún fue un antes y después de Gilberto? Es correcto, es correcto. Después de Gilberto, Cancún perdió su carisma como centro turístico. Y entonces empezó a dejar venir un turismo nacional y un turismo barato de donde fuera. Porque necesitaba dinero. Sí, claro. Necesitaba que la inyectaran, necesitaba la derrama económica. Entonces empezaron a aceptar lo que antes no aceptaban, que eran los spring breaks y el turismo nacional. Porque antes no aceptaban turismo nacional. Eran puro turismo de élite. Es correcto. Fanny, ¿y cuál te tocó vivir la formación de un gremio periodístico en aquel entonces? Platícanos cómo fue. Bueno, pues muy interesante porque te comentaba, en esa época no había periodistas exactamente. Cancún para la gente, los jóvenes, era muy lejos. Era muy caro, muy caro. Las rentas eran estratosféricas y los sueldos muy pobres. Para un periodista, pues las rentas en Cancún eran carísimas. La comida era carísima porque no había lo que hoy debe haber en cada esquina, las famosas cocinas económicas. Antes eso no sé qué cosa era. ¿Cuántos conformaron la primera organización de periodistas o reporteros? Yo creo que en esa época, pues habíamos un promedio de, no sé, como 25 reporteros o 20. ¿Cómo se llamó la asociación? Ah, bueno, como asociación nunca logramos hacer una asociación. ¿Nunca? Intentamos hacer una asociación entre, pues básicamente, los reporteros del diario de Quintana Roo. No recuerdo el año, pero en esa época intentamos hacer una asociación de periodistas. Con Emilio Carrasco, con Javier Ugalde, con el fotógrafo, que era muy bueno, por cierto, Pérez Jaimes, Marlene, Elisa. ¿Héctor Saldívar? No, en esa época no estaba todavía, no había llegado Héctor Saldívar. Y más, en esa época estaba también, este, bueno, Raciel Román. Y después se unió a este mismo, a esta misma iniciativa de Joaquín Pacheco, que en esa época, pues no recuerdo haberlo ubicado en alguna casa editora. Pero ya estaba por acá, por Cancún. A lo mejor estaba colaborando en el Novedades, no lo ubicaba muy bien, pero este... Pero fue una iniciativa que se intentó, pero al final no cuajó, no cuajó, no fructificó. Y después entendí que más adelante Emilio se unió a una agrupación que ya existía, que es la UPD, que creo que es de la Ciudad de México, Veracruz y algunas otras asociaciones de periodistas que se han unido a esa misma unión. Nosotros aquí queríamos hacer algo más independiente, una asociación independiente de periodistas. Y déjame decirte que hasta hoy no se ha formado, en Cancún no hay ninguna asociación. Es un gremio muy desunido, lamentablemente. Es correcto, es correcto. Y esa asociación la queríamos hacer para beneficio, obviamente, de los periodistas de esa época, porque verdaderamente se vivía en condiciones muy precarias. Bueno, no sé si eso ha avanzado mucho. Sí, pero en aquella época los periodistas no tenían casa, no tenían condiciones laborales. O sea, muy pocas casas ofrecían las condiciones laborales adecuadas. Entonces, no se trabajaban ocho horas, nada de eso, mucho menos, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de que la asociación no se logró crear, sí logramos organizarnos para tramitar vivienda a reporteros de esa época. Y sí se logró que a través de FONAPO se lograran entregar pies de casa o departamentos terminados a reporteros y fueron aproximadamente, no sé, como unos 10, 15 reporteros que tuvieron ese beneficio, exactamente, que hoy en día se llama Región 95, UCASTU. Ya muchos años alejado del periodismo, Fanny, ¿extrañas el periodismo? Siempre se extraña, eso se lleva en el alma, se lleva en el corazón. El periodismo es una labor que el que vaya, lo hace por amor, nunca lo va a dejar de extrañar, porque es entregarte a un beneficio común. Nunca lo hicimos por riquezas, nunca lo hicimos por privilegios. En mi caso personal, nunca obtuve privilegios, ni los tramité, ni los gocé. Siempre fue en beneficio de la comunidad. Decía justo May que la única riqueza que se obtiene en el periodismo es de amigos. Es correcto, sí. Y además, Justo May es un gran periodista, es un gran amigo que vaya, le mando un cordial saludo de aquí. Desde aquí fue también mi jefe de información cuando estuve en las novedades de Quintana Roo, en la corresponsabilidad de Isla Mujeres. El periodismo sin duda ha cambiado a través de los años. Ahorita la tecnología ya ha evitado a los reporteros caminar, grabar, escribir. ¿Cuál es el mensaje hacia los jóvenes que inician en esa carrera tan apasionante? Pues, hijo, es muy interesante tu pregunta. Porque si ya de por sí las universidades están un poquito desconectadas con la jerga, con la realidad, con el oficio, hoy en día que todo se les facilita, pues imagínate, yo creo que viven un poco desconectados de la realidad de la sociedad, de lo que la sociedad necesita. En esa época en donde nos tocó vivir a nosotros, en esa generación, teníamos que recorrer las calles a pie, en el sol, en clemente, ir de casa en casa, de colonia en colonia, de dependencia en independencia, caminando y ejerciendo esa labor, buscando la noticia, corriendo, brincando, poder ver al funcionario que acaba de llegar en el autobús y corretear detrás de todos ellos, ¿no? Y sobre todo también algo que a mí en lo personal me dejó una huella importante en mi vida es el haber ejercido la capacidad de hablar desde con el barrendero hasta con un jeque árabe de los que venían aquí en sus congresos, este polo turístico, porque aquí, pues, por ser un lugar bello, bonito, con un escenario tan hermoso, pues, es una sede recurrente para grandes congresos y simposio y demás, entonces, tienen el privilegio ustedes de convivir con gente de muy alto nivel intelectual, cultural o político, y eso es una gran ventaja que no en cualquier ciudad se puede dar, aún en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, el tener la capacidad de hablar con, entrevistarnos con gente de tan alto nivel no nos debe de hacer menos el poder hablar con la gente de las colonias más pobres, el sentir qué sienten, cómo viven, qué necesitan, y el colaborar con hacer un enlace entre la sociedad y las autoridades para que estos sensibilicen los recursos que se necesitan y derramarlos en donde se deben, eso es lo más importante que yo me llevo, y es algo que puedo decir que yo estuve allí, que yo lo hice, que fui parte de ello, que fui parte del crecimiento de Cancún. Gracias, Fanny Cruz, por tu tiempo. A ti, a ti, muchísimas gracias, y pues qué bonita la labor la que estás haciendo, es maravilloso saber reencontrarse con la gente, ser parte de esta historia, y que tú recuerdes a las nuevas generaciones que nada es fácil, que están ahorita acá porque alguien más hizo algo, exactamente, nunca hay que olvidar que la historia es lo más importante, y el periodismo es el que hace la historia. Gracias. A ti. Amigos de Cancún y Contrapunto Noticias, ser periodista es un privilegio. Hasta la próxima. Amigos de Cancún y Contrapunto Noticias.